Emoji, 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 emoji. ¡Qué guay! ¿Te gustan los emojis? A mí me encantan. Pues si te gustan, no te pierdas la nueva película de Sony, Emoji. La verdad es que yo me identifico con uno de los personajes y no sé si me voy a poder aguantar hasta el estreno. Aquí te dejo un pedacito del trailer. ¿Y tú te la vas a perder? Adi me ha enviado un mensaje. ¿Qué hago? Pasa. ¿Qué? Mándale un emoji. Ah, eso es. Algo guay. Bienvenido al mundo secreto que hay dentro de tu móvil. Donde los emojis vivimos y trabajamos. Aquí cada uno cumple una función y tenemos que estar siempre a tope. ¡Mensaje entrante! Vamos con va. ¿Quién? ¿Yo? ¡Le está dando algo! ¡Se ha equivocado de cara! ¿Qué es esto? Tengo que arreglar este móvil. Esto no había pasado nunca y Alex ha pedido hora para borrar la memoria del móvil. Si Alex elimina la memoria, nuestro mundo desaparecerá. No pienso esconderme. He metido la pata. Pero lo arreglaré. Creo que lo arreglaremos. Basta con ir a donde ningún emoji ha ido antes. ¿A la nube? Atajaremos por unas aplicaciones. ¡Nadie ha salido nunca de la ciudad! ¡Nos perseguirán robots! ¿Qué sitio es este? ¡El mejor sitio del mundo! Candy Flash. No pienso comer una chucha nunca más. Chocasos cinco, no lo hagas. Que no se te ocurra hacerlo. Ya la has vomitado una vez. ¡Fuera! ¡Yeah! ¡Hay que distraer a los robots! ¡Tengo una idea! ¡Estaba chupado! Falta poco para que borren la memoria. Hay que averiguar la contraseña. Acceso denegado. Espero que lleves crema sola. ¿Cómo? ¿Qué? Acceso denegado. ¡A montarlo! ¡A bailar! Vamos a tener que salir bailando de aquí. A ver cómo se mueve ese cuerpo. No es lo mío. Yo no. ¡Hola a todos mis amigos divertidos! ¿Cómo estáis? Espero que os encontréis muy bien. Porque yo me encuentro genial. Sobre todo después de una linda venganza. Eso ha sonado un poco tétrico, ¿no? Pues no es para menos. Porque ayer mi amigo Diego me invitó a su cumpleaños. Y esta fue su invitación. ¿Hola? Hola Martina. Mañana es mi cumpleaños. Si pudieras venir, que sí, te voy a ser una amiga. Vale, pero ¿dónde lo vas a celebrar? Pues lo voy a hacer al aire libre, con muchos colores. Habrá juegos, en fin, como todos los cumpleaños. Bueno, seguro que te arreglarás mucho y te mandas muy guapa, ¿verdad? Bueno, no te preocupes que allí estaremos. Voy a llamar a Tina. Hola Tina. Mañana vamos de cumple. Así que llévate un super look. ¡Wow! ¿Una fiesta? No me lo pierdo. Nos vamos a decir super cool. ¿Dónde vais? Que parecís del club de la Barbie Girls. Pero esta gente nos ha tomado el pelo. ¿Quién se cree que somos? Vamos a demostrarle que podemos pagar una paliza. Sí. Vamos, Martina. ¿Quién se viene en nuestro equipo? Que os prometemos que no os vamos a defraudar, ¿eh? Somos las mejores. Yo me voy con vosotras. Chocan. Bueno, por si no me conocéis, yo soy Martina. Y ahora vamos a jugar. Y las reglas son las siguientes. ¿Quién la dispara? Este es nuestro equipo. Nos hemos quedado tres contra cuatro. Y las reglas son, quien quede el último sin disparar de cualquier equipo, pues gana. Y ahora vamos a jugar. Ahí está, que chocan. Vamos a empezar la partida. Bueno, Martina, creo que están por allí. Ahora cuando salgan, disparamos, ¿vale? Vale. ¿Diego, estás bien ahí? Vale, cuando salgan, le disparas, ¿vale? Es que yo no veo el color. Vale, vale. Vamos, eso, eso. ¿Ese que no es Diego? No, nadie. Ah, sí, ese es Diego. Sí. ¡Diego! ¡Diego! ¿Qué me estoy mirando? ¡Diego! ¿Qué? 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 Está ahí, ahí. Eso está muy lejos, ¿eh? Eso está muy lejos. ¿Pero puedes disparar o no? Sí, pero no vas a llegar, vas a destruir una bala para nada. Ah, alguien ya ha muerto. Ah, esa persona también. ¿Cómo? ¡Cuidado! ¡Adiós! 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 ¡Salir de aquí! ¡Salir de allá! ¡Mira, mira! ¡Mira dónde están! ¡Mira, ahí! ¡Ahí están! ¡Cuidado! ¡Las elecciones frente! ¡Cuidado! 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 ¡Párenos, papá! Ven, para. Mira, deja el dicho de ir ya. No, 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 no. Ah, minga, vale, vale, perdón. ¡Vas matado a uno! ¿Muerto? Yo que tú estás bien corriendo. ¡Matao! ¡Te he matao! ¡Te he matao que estabas cerca! ¡Nos hemos matado todos! ¿Habéis ganado, no? ¡Sí! ¡Oh! ¡Hemos ganado! Bueno, pues al final hemos ganado el juego y ni siquiera aunque nos hayan engañado han podido ganarnos porque ellos han sido los perdedores y nosotros hemos ganado el juego. ¡Bien! Bueno, pues vamos a enfocar a los perdedores a ver qué es lo que dicen. Han ganado por suerte. Me han pegado desde cerca. Son unas tramposas. Yo soy bueno, lo que pasa es que este, este... Bueno, tú no, porque a ti te han dado. Son muy malos, por eso. ¡Oye, malo tú! ¿Sabes? Lo que importa no es ganar, es participar. A mí me han dado en el cuello. Son unas tramposas. Tranquilo, Eloy. La próxima vez ganaremos y les daremos una paliza. ¡Que sí! Bueno, ahora vamos a disparar a estas latas y estas botellas individuales. Os las voy a enseñar ahí. Aquí no hay equipo ninguno. Aquí es el que le den. Y nosotros estaremos puestos allí, en esas galitas. Bueno, aquí estoy yo y aquí vamos a disparar individuales y que ganen mejor. ¡Vamos a empezar! Se ganar al mejor . Es una balala . Es un bala , te tomo una esquina. Le he dado dos latas, le he dado dos latas. Bueno, me quedan cuatro bolas y ahora voy a intentar tirar las latas de Coca-Cola. Ya no me quedan más y no he podido tirarlas. Bueno, Tina, ¿a cuántas latas de Coca-Cola le has dado tú? Pues solo le he dado a dos. Igual que yo, yo solo le he dado a dos latas. Yo también, es que era muy difícil. Ya, yo le he pegado un montón de, como dice, balas a las, bueno, bolitas, a las dos latas, pero no he conseguido tirarlas. Era súper difícil. Ya ves, pero yo casi le he dado a la estatua. Estatua esa, sí, pero era muy difícil también. Qué calor hace. Ya. Bueno, ahora nos vamos a ir a comer porque después de la paliza que le hemos pegado a los chicos, nos merecemos un buen festín, ¿eh? ¿A que sí, a Tina? Sí, tenemos mucha hambre, así que nos vamos. Mmm, más que una venganza, creo que ha sido una lección, ¿no? O sea, que mi llama Diego, para invitarme a su cumpleaños, me dice que va a ser en un sitio muy bonito, se asegura de que invita a una amiga y encima va y me insiste en que nos arreglemos mucho. Y allí que nos presentamos a Tina y yo, más a don Nac un árbol de Navidad. Uff, pero con lo que no contaban es que con las chicas somos las mejores y no es la primera vez que se lo demostramos. ¿Os acordáis en el vídeo de la quincana? Le metimos una buena paliza, ¿eh? Lo más curioso es que Diego es el más listo porque lo planeó todo desde el principio. Él sabía que nosotros íbamos a ganar. Uff, es listo ese chico y estratega. Bueno, a lo que iba, que esta partida que habéis visto no ha sido la única que hemos jugado. Hemos hecho dos más y a Tina y yo siempre hemos sido la ganadora. Incluso le ganamos a los adultos. Y no vea el enfado que se pilló el padre de Cristóbal cuando le matamos. Estábamos a Tina y yo ahí en el campo y a Tina estaba por atrás y dice, ¿Te rindes o te disparo? Y yo riéndome en toda su cara. Fue súper gracioso, fue para grabarlo, pero ella no llevaba la cámara. Bueno, chicas, si vosotras creéis que nosotras somos mejores que los chicos, pulsad like. Después de habernos hecho ir vestidas al cumpleaños como Barbies y haber hecho trampas. Y poned en los comentarios si creéis que los chicos siempre ponían escudas porque han perdido. No te olvides de suscribirte si eres nuevo y compartir este vídeo. Como ya sabéis, mis redes sociales siempre las dejo aquí abajo en la cajita de descripción. O a veces os la dejo aquí arriba. Os mando un millón de besos divertidos. Y nos vemos en el próximo vídeo de la próxima semana. Adiós.